ya nos tiene acostumbrados a cosechar récord logros medallas batir récords pero en este caso ya lo empieza a hacer también a nivel nacional porque dante nicola roh obtuvo el fin de semana cinco medallas en los terceros juegos sudamericanos de la juventud rosario 20 22 consiguió medalla de oro en 50 y 100 metros pecho además la de 50 fue la primera medalla de la argentina el día viernes además medalla de bronce en relevos 4 por 100 combinados y en 200 metros pecho y medalla de plata en relevos 4 por 100 metros combinados se hizo un tiempito dante para charlar con nosotros después de esto de este magnífico torneo que ha tenido a bueno ha salido por teis sport le ha hecho una nota gonzalo bonadeo se ha emocionado también dante nicola roh el misil el misil blanco sigue haciendo historia cinco medallas en el sudamericano de la juventud en rosario bueno bueno gracias a vos por la nota y nada si todo bien por suerte más más que feliz y nada logré todo lo que tenía que lograr digamos mi objetivo de cumplido y nada estoy muy feliz y gracias a vos bien cuál cuál de las cinco medallas fue la más especial la primera sí en realidad todas fueron muy especiales porque todavía no ha caído todo lo que logré y la verdad sí las dos de oro fueron las que más las que más digamos me sorprendieron bien y qué te dijeron digo los los profe los entrenadores porque bueno es como que fue un torneo importante de cara al futuro con la selección y demás nada los profes me felicitaron todo porque ya o sea íbamos en busca de eso digamos porque yo ya con los tiempos que tenía sembrado antes el ranking digamos como estaba rankeado estaba primero y en la estaba primero en los 50 y 100 metros pechos y está segundo en los 200 metros pechos y cuando con mi entrenador personal vimos eso con adrián tú dijimos bueno vamos en busca de las medallas y y bueno tenía muchas chances y salieron y entonces me felicitaron digamos y bueno y y la primera que fue la que salió por todos lados que dante le dio el primer oro a la a la selección digo vos cuando cuando te enteraste que que fue lo primero que se te vino a la mente nada no lo voy a querer porque yo me enteré ahí apenas terminé de nadar que fui la primera de verdad para la seleccionar argentina la verdad no lo podía creer y nada fue un orgullo y un honor para mí porque la verdad no tenía palabras para explicar lo que hasta ahora no tengo palabras para explicar lo que siento y nada lo que sentí en ese momento fue una locura bueno otra vez lo podés compartir con tu mamá y puede ser que estuvo tati también el viernes estuvo y se quedó hasta el domingo bien así que todo ahí me tomó unos pasajes todo todo mi entrenador actual todo a los jefes técnicos que es lo que lo que más extrañar de morteros de tati lo que más extraño sí a mi familia es lo que más extraño pero no es que extraño extraño dios sino que nada como que no extraño mucho digamos hacer lo que más extraño en familia bien y cambió mucho de la forma de entrenamiento de lo que estabas haciendo acá o más o menos es es similar lo que estás haciendo ahora en santa fe no no cambió muchísimo la forma de entrenamiento ya que ahora estoy entrenando en equipo que es lo que más cada día vamos a meter a metros que nada a eso en equipo estar con otra gente digamos por así decirlo a mi nivel entrenando a eso te lleva a mejorar muchísimo y y nada eso fue lo que cambió y los trabajos más duros más largos dábamos más volumen de metro todo cómo es por ejemplo un día de entrenamiento de dante ahora en santa fe bueno me levanto a las cinco y cuarenta de la mañana entreno hasta las ocho menos cuarto de la mañana después de al gimnasio a las ocho hasta las diez más o menos de la mañana y después de la tarde de entrenar en la pileta a las tres de la tarde hasta las cinco y media casi seis y bueno te veía el otro día que te llegaste a emocionar que bueno que te entrevistó nada más y nada menos que que gonzalo bonadeo como fue y eso fue una locura porque yo salí porque yo ya no lo veía venir porque estaban para las cámaras y este es por todo promocionando todo entonces cuando terminé de nadar me agarraban a mí me pusieron a hablar con solo de nadie y nada me emocioné porque si yo estaba siempre de chiquito yo quería nada veníamos por la tele y todo que estaba entrevistando a todos los chicos y yo quería tipo mi sueño era entonces ahora que me estoy entrevistando a él fue una locura bien y desde que bueno te hizo la nota gonzalo que bueno publicaron tus redes sociales tu instagram empezaste a tener muchos seguidores ahora sí sí me crecieron montando ese día y recibiste muchos mensajes nuevos digo porque siempre cada vez que viaja que participas me imagino que te escriben tus amigos te felicitan digo pero en esta ocasión fue algo similar o más o menos siempre te escribe la misma gente felicitándote no no en esta ocasión me saludó un montón de gente que que ni conocía la verdad y nada eso me llena el corazón porque siempre hay un montón de gente por detrás que me apoyan muchísimo y nada me saludaban un montón de gente todavía no falta responder al montón y agradecerles que nada me saludó muchísima gente así que entonces de las cinco te quedas con las dos de oro que conseguiste no me quedo con todas porque la verdad y digamos todo el esfuerzo que hice dio todo su fruto y me quedo con todas las medallas con la de las postas con con la individual de 200 metros pecho que fue una locura tenemos a prueba y con toda la medalla porque es más ayer cuando corrímos la posta 4 tenía mucha de plata pero la tenía muy difícil ya que el equipo peruano y chilenos eran muy fuertes y los venezolanos también y nada un mismo error que hacíamos cada uno digamos de los cuatro y nada perdíamos la medalla la posibilidad de medalla y la verdad salió todo bien y como ganeamos con los entrenadores de la posta y nada fue una sensación muy linda y bueno después la posta dominada hombres también que la rompimos con los chicos eso fue muy lindo también entonces me quedo con las tres porque la teníamos muy difícil en la posta ya que los rivales eran muy fuertes bien y dante digo ahora que qué es lo que se viene me escuché en la nota que le quisiste con gonzalo que bueno se suspendió dacar 20 22 digo pero con el torneo que tuviste cuál es el próximo objetivo te fuiste a entrenar a un club nuevo como unión de santa fe cuál es tu principal meta u objetivo bueno ahora objetivo a corto plazo digamos tengo mundial juniors en agosto pero todavía no sé clasificado tengo que hacer la marca hay y voy en busca de eso que todavía me quedan torneos para hacerla y estoy a nada de hacer la marca para clasificar así que nada es en suscritos clasificar al juniors todavía y voy en busca de eso digamos bien algún saludo dante para bueno tu mamá está allí pero para el resto de tu familia amigos a la gente de morteros bueno sí saludo a toda la gente de morteros bueno a mis amigos del colegio que me apoyan que la mayoría está viviendo en corda que los extraño muchísimo después también bueno saludar a a nada a toda la gente de morteros y a todos los que me apoyan siempre y a eso saludos a todos y gracias por estar muy bien dante felicitaciones nuevamente no somos te dice por y gonzalo bonadero pero bueno te te llamamos te molestamos y siempre nos atendés muchísimas gracias bueno ahora que tenés tu propio negocio te mueven otros valores